Es muy fácil, pero no puedo Arriesgado, pero lo intento Gracioso, no hay razón para reír Mi dinero, solo eso puedes decir Puedo ver lo que quieres hacer No soy tonto, está en las manos de Dios Puedo ver lo que quieres hacer No termino al comienzo No hay sentido en mi fingimiento Confío, la vida sigue y sigue Perdona, si pregunto dónde estoy Dices no, sé que puedes, sé que puedes Dejar libre a ti No es cierto, está en las manos de Dios Puedo ver lo que quieres hacer En mí No soy tonto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No soy tonto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios No es cierto, está en las manos de Dios